El cobertor gritaba, urge personal masculino que venga a traerme una lavadora o sacadora o el plantador y... No, y doblador incluido. No, doblador incluido. ¿Doblador? ¿Doblador? Me dice Héctor... Yo lo gritaba nomás porque no podía sacar el cobertor, fue el negro. ¿Ah, ya? El negro, el cobertor negro. Ya te dije, cuando ocupes la otra cómica, dármelas, yo me la llevo a la casa y te la traigo más tarde. Es que me da risa, amigos, porque dice Héctor que... Y ahorita está con la computadora. No sé si ustedes sabían que Héctor se graduó de la Escuela Tecnológica de Monterrey. Él hace programas y todo lo que ustedes quieran. ¡Ey, Terry, por favor! Ya, ya, ya. Ah, entonces dice Héctor... A ver, ¿qué me dijiste? ¿Tienes un amigo, una persona? Que vende un lavadero, ¿no? ¿Te vende un lavadero? Sí. En tanto, X. Sí, ajá. ¿Y quién lo instalaría? ¿O no se instala en eso? Es cuestión de traerlo y poner unos ladrillos. Pero, ¿y el ajo? ¿Cómo funcionan esos, Mónica? Porque Mónica me da mucha risa porque Mónica dice... No, yo quiero una lavadora y una secadadora. Con la manguera, Gilbert. La manguera. La lavadora, secadora, planchadora y doblador incluido. ¡Ándale! ¿Qué tal? Lo ponemos aquí, donde pega la sombra o no, la ventana. Ahí está el drenaje y nomás se saca el tubo de drenaje y es todo. El agua, ahí está la manguera. Llega la manguera que se viene la pilita y todo. Y ahí que está agarrando agua a la Mónica. Pero a ver, a ver, Mónica. Si te lo compro, ¿lo vas a usar? ¿O vas a decir, necesito ensayar, estoy practicando? Espéreme, tréngame paciencia. Déjame decirte que sí lo usaría y se evitaría estar encerrado en el baño con la bola de botes. No, así es. Ahí afuera nomás saca un cesto con ropa sucia y me voy a lavar chocos. Porque mira, yo me acuerdo, Mónica, cuando vivías allá, tú lavabas en el canal. Sí. Yo llegué a ver, Héctor, traía un bote y como está roñoso ahí la pileta, ella lavaba ahí en el canal. Entonces, sí sabe lavar. Claro, sí sabe. Pero, Mónica, allá dentro del baño, llena, te gastas agua, tiras agua, Dios guarde, todo. Si te compro el lavadero, último modelo, ¿lo vas a usar? ¿Lo vas a usar o no, Mónica? Ya te conozco. ¿O te quieres graduar también de lavadora oficial? Oje, me estoy en el masculino. ¿O quieres? Que me traigan la lavadora, la secadora, la planchadora y dobladora incluido. ¿Qué? Le digo, a Territory ya no quiero lavar. ¿Cómo le hacemos pasar? No, 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 ahorita lo voy a lavar. Pero, de veras, mija, ya no lo quiero lavar. Lo que está en el bote, está en la ropa en su habitación. ¿Está en la cobija todavía? No, ya la lavé, ya está seca la cobija. Bueno, ahí no cabe ni el Territory. Yo no sé cómo haces pipí y todo. Ya, ok. ¿Se secó todo? Sí. Sí, pero ahí no cabe. No sé ni cómo te baña. La ve las armadas, la ve las cobijas, la ve... ¿Y cómo te bañas? Yo no sé dónde, ¿qué pasa? Me lavé... Cuando quieras lavar cosas pesadas, dime, Héctor, ¿puedes venir por mí a la casa? O, 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 ve por mí y vamos a mi casa y te llevas las cobijas, lo pesado, y ya lo lavas. ¿Ves? Y ya te llevas el Territory que conviene un rato con el Champion y ya después en la tarde no me haces. Pasé comida y todo y así vienen en la tarde. Pues ya no vuelvas a lavar todo eso, mía, porque... No, pues ya no. ¿Tardas un mes? Tens la confianza para decirme, Héctor, ¿puedo ir a lavar tu casa? Sí, claro, vamos. Fíjate, lavó las cosas de invierno, ya no las ocupa. Limpias, pero ya no, hubiese el calor. Ya no, moniquita. No, chiquita. Bueno. Ok, amigos, entonces, déjame ver... Ah, chale. Porque, ¿cuánto cuesta el nuevo, Héctor? Porque... Este, ese está, está bien. Eso es para que se maltrata un lavadero de esos. O sea, es la pileta famosa. Se llena de agua. ¿Nunca tú, nunca lavas? ¡Claro que no! Yo soy de los de... Pues sí. Ah, ya verás cuando... Pero si los conoces, ¿no? O sea, si los conoces los lavaderos. Sí, no, no, sí, sí. Una vez les tomé foto a unos porque dije, mira qué suave, qué suave. Yo pensé que eran para hacer, no sé, tortillas o algo. Y muy suave. ¿Tú te acuerdas eso? En tus tiempos, ¿sabes, Mónica? Ni los usabas. No, yo... En mi casa lavábamos en una tina, en una tina con una padrita de madera. Anda, eso sí usaba yo. Mis calcetines, como yo jugaba a fútbol, ponía la tina, como dice ella, y les daba así. ¿Me entiendes? Y luego ya, un día, mi mamá me dijo, hey, no, me dijo, para eso está la lavadora. Y ya lo sé como guitarra, que hacía así, trin, trin. Parece mentira, pero es verdad. Amigos, gracias por estar aquí. Más al reditito platicamos. Un instrumento papel. Cálmate.